En muy pocos días conoceremos a la que será la fallera mayor infantil de Valencia que representará a la ciudad de las fallas de 2025. Hoy conocemos a sus 13 aspirantes y ahora vamos a conocer un poquito más a Lucía Martínez Corch de la Falla Plaza de la Mercé. Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás viviendo estos días tras saber que eres de la Corte de Honor? Pues muy emocionantes y con muchas ganas de empezar. ¿Y cómo viviste ese momento en el que sonó tu nombre en Fonteta? Pues al principio no me lo creía mucho y después sentí muchísima alegría. ¿Y cómo crees que será ese momento de la telefonada si es tu nombre el que dicen? Pues súper emocionante y súper lleno de alegría. ¿Y qué significa para ti esta fiesta? ¿Qué significan para ti las fallas? Pues significan la mejor fiesta del mundo. Bueno, ¿y por qué crees que deberías ser tú la fallera mayor infantil de Valencia? Pues a ver, no creo que tenga que ser yo la fallera mayor infantil de Valencia, pero si pudiera ser sería porque soy muy fallera y porque creo que sé aguantar mucho. ¿Y cuál es el acto que más ilusión te haría vivir como fallera mayor infantil? Toda la semana fallera. Bueno, pase lo que pase ya la vas a vivir más especial. Y bueno, cuéntanos un poquito más sobre ti, tus hobbies, dónde estudias. Bueno, estudio en el colegio más que Marena Canet y me encanta montar en bicicleta, pintar y vestirme de fallera. Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena y ahora te dejamos la cámara para que lances el mensaje que tú quieras y a quien tú quieras. Vale. Pues que le quería decir que muchísimas gracias a mi comisión por estar apoyándome todo este tiempo. Os quiero. Muchísimas gracias. Gracias.